Muy buenas tardes o buenas noches amigos de Asadón Blue, ¿cómo están el día de hoy? Esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren de la mejor manera, que estén descansando en casita al lado de su familia o amigos, despertando o a punto de dormir, ya sea que nos vean en la mañana o en la noche, los dejamos con el video para que pasen un rato de risas y agradecerles como siempre por todo su apoyo. Aquí en el Corvette y nos vamos a estacionar aquí, a ver si lo traemos aquí en la cajuela o algo, o no sé si ya lo aplasté yo aquí, pero se viene, 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 a ver, vamos a ver. Déjale el parejo porque no voy a estar aquí. No vale. ¿Dónde está? ¿Y se oye el miau? ¡Miau! No. A ver, la cara está con el dedo. ¡Vamos a subir! y por eso no dejó dormir, porque está encerrado o algo, por aquí tiene que estar dejamos el coche del carro, a ver si no manches y sigue otra vez vale entonces es un descarga ¿si lo viste? no, abajo está tapado bien raro eso a lo mejor la gente va a decir a lo mejor este griso presioné su carro no, desde anoche no nos dejó dormir un gato y aquí venía ahorita en el carro miren como estuvo la cosa nosotros vamos ahorita a Sacramento a grabar, a meter la boca en mi nuevo disco y anoche pues Jenny estaba diciendo oye si el gato, un gato que no dejaba dormir y pues yo toda la mañana, toda la madrugada miau y miau y miau y no dejaba dormir y este y yo me metí ahorita y saqué el corbe como si nada de allí del garage y este y prendí el carro y nos vinimos y ahorita venía aquí miau, miau, miau aquí venía el gato ahorita y por ahí tiene que estar al ratito voy a salir y yo pensé que ahorita lo vamos a hallar vamos a grabar video porque pues va a salir el gato por aquí y pues abajo esta tapado todo no se oye hoy y ahorita que venía un miau, miau pues bueno pensamos que íbamos a encontrar el gato nosotros lo vamos a grabar y pues yo dije a lo mejor no vamos a aplastar el gato si lo traemos ahí abajo de las llantas con que voy a cambiar las llantas ya no traes el gato con que voy a cambiar las llantas quien dijo que dice chuma que ya no traigo el gato con que voy a cambiar las llantas no pero eso no es broma pues es de verdad es de verdad ahorita el gato no dejó dormir en la noche osea si estuvo estuvo bien eso esta es de verdad y aquí viene ahorita miau, miau pobrecito vale yo pienso que se metió por abajo vale y ya no se puede salir es que esta todo tapado todo no hay un agujero y aquí si hay un agujero y ahorita que ya lo prendí todo ahí va a estar despedazado ya yo creo no se va a volver a gato y a todo ya ya esta partido yo creo ahí en pedazos pobrecito pero pues otra vez nos paramos porque se sigue oyendo el gato es raro ven oigo 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 esta aqui adentro oigo 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 se nos va a hacer tarde pero prefiero salvar al gatito que no es que si esta allí si esta allí lo voy a oigo 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 bueno aquí esta ven al a acercarse para que se diga la gente va a pensar que es pura broma shes nem som ненияo oigo oh donde esta pues como le vamos a hacer pa sacar raro como va a estar un gato aqui por ahí oigo no ma porque no puedo abrir esto por donde se metió Y ahí está adentro Por ahí se metió Por el agujero que está ahí Vámonos No lo vamos a poder sacar Ni modo Ya si se le pasa algo Pues ya no es culpa de uno Pero el intento lo hicimos No se pudo Les recordamos que nos ayudan mucho Compartiendo nuestros videos En las diferentes plataformas de redes sociales No olviden suscribirse Para estar siempre bien informados Y recuerden que ustedes y nosotros somos Hazadón de Palo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.